Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de review o reseña de Transformers. En esta ocasión es para dos figuras, clase Speed de la sublínea Energy Igniters para la película de Bumblebee de 2018, Bumblebee y Optimus Prime. Y aquí están las dos juntas, como pueden verlas, siguiendo con esta dinámica de reseñar dos figuras de clase Legion por video. Cada una vendía, venía, perdón, por separado en su propio paquete por 99 pesos cada una, que es el costo regular de esas figuras de 5 dólares o tal vez 6 era el costo de retail original. Bueno, pues aquí en México costaron 99 pesos. Y pues sí, son figuras, bueno, a pesar de que en esta línea se catalogan como clase Speed, pues realmente son figuras clase Legion. Y pues ya la tenemos las dos en sus modos de vehículo. Obviamente no están a escala de ninguna manera. Pero ahí fuera, pues sí, son los modos en los, más o menos, los modos en los que aparecen en la película. Bumblebee sí es un pocho amarillo. Optimus en la película es un tipo muy diferente de trailer, de camión de nariz plana. Pero, pues bueno, de ahí en fuera ahí están ambos, ¿no? Y pues se ven bastante bien en sus modos de vehículo. Creo que mi preferido en este caso es Bumblebee. Porque como un bocho, pues es mucho más, digamos, más coherente, más creíble. Digo, aquí le faltó algo de pintura azul para su, para brisas trasero. Pero bueno, tiene aquí este puerto de 5 milímetros que es para la función del Energy Igniters. Básicamente las figuras de mayor tamaño de esta línea traen un como motor, que es como un motor de tracción. Le presiones y sale disparado. Aquí, pues tiene el puerto para, para esa función. No lo incluye ninguna de las dos. Entonces, pues no lo vamos a ver aquí en este video. Optimus también en la parte de atrás tiene ese puerto. Este Optimus en particular está basado en figuras anteriores de clase Legion de Optimus de las películas. Bumblebee es un molde, pues mayormente nuevo y original para esa figura. Aunque comparte su esquema de transformación con varias otras figuras. Tanto de líneas anteriores como de esta misma línea, ¿no? Es decir, básicamente lo que hacen, ruedan los dos sin ningún inconveniente. Así, uy, uy. Los pueden chocar, ¿no? Así, uy. Y así, ¿no? Bumblebee yo creo que se ve lo suficientemente bien para poder ponerlo, por ejemplo, como dentro de tus Hot Wheels o algo así. Sí, creo que es un modo de vehículo bastante convincente. Optimus, pues, tiene aquí sus pies y sus hombros sobresalen bastante, ¿no? Pero de ahí fuera creo que es bastante bueno también. Sus transformaciones están muy sencillas. Vamos a empezar con Bumblebee, que es el protagonista de la película. Básicamente lo que hay que hacer es separar esta parte de atrás, que obviamente van a ser sus piernas. Tiene aquí un par de piecitos escondidos ahí. Y entonces vamos a sacarlos. Ajá, ajá. No es ahí. Ahí están ya. Después de eso, sus brazos hay que separarlos y extenderlos hacia afuera. Ahí está. Y después de eso nada más bajamos zoom del frente y ya quedó. Ahí está Bumblebee. Ahorita acomodamos la cámara para que se vea mejor. Optimus es un poco más complicado. Hay que separar un poco las piernas de aquí. Eso nos va a permitir separar los brazos del frente y los costados del vehículo. Van ahí en un clip. De hecho, estas piezas que simulan sus manitas. Aquí atrás tiene un clip que va en esta parte de aquí. Bueno, ya eso nos permite sacar los brazos. Podemos extender las piernas. Las piernas no es nada más cuestión de extenderlas. Tienen esta pieza adicional que vienen siendo sus caderas. Hay que comprimirla hacia atrás. En modo de rubículo, regularmente está así como en un ángulo. Además hay que hacer que quede completamente paralela. Ya podemos bajar las piernas y separarlas. Después de eso, giramos aquí debajo del torso para poder poner las piernas en la dirección normal. Y finalmente sacamos su cabeza, que viene con todo el panel este de acá. Y ya esa es una transformación que hemos visto ya varias veces en otras figuras. En este canal, por ejemplo, hemos visto ya en una figura clase Voyager, que fue el Optimus de Cyber Battalion. Es casi exactamente la misma transformación. Y pues ya ahí están los dos en su modo de robot. Vamos a acomodar la cámara para que los puedan ver. Y ahí están los dos. Como ven, normalmente en la misma escala Legion. Bastante buen nivel de detalle en ambas. Vamos a ver a Bumble un poco más de cerca. Tenemos ahí detalle molero en su abdomen. Aunque siento que le faltó algo de pintura metálica. Probablemente de este color, así como de gris metálico oscuro para estos detalles. Para que pareciera más como lo que suena en la película. De ahí en fuera creo que está bastante bien. Muy buen detalle también ahí en los brazos. Como pueden ver, su rostro. También muy buen nivel de detalle. Incluso el detalle molero no pintado. Como pueden ver ahí más o menos gris al reflejo de la luz. Es bastante bueno. Aunque aquí en la cámara no se ve tan bien como en persona. Sus ojos pintados es azul. Una aplicación de pintura casi perfecta. Se les fue un poquito hacia los lados. Pero ahí en fuera muy bien. El resto en plateado. Continúa esa cosa. Esos detalles moleros ahí son súper, súper chiquitos. Pero una vez sí se distinguen bastante bien. Y ya en cuanto a articulación. La cabeza no hace nada. Sus hombros están en un ball jent. Tiene 360 grados de giro. Nada en los codos. Nada en las muñecas. Nada en la cintura. Las piernas están en ball jents también. Entonces tiene bastante gran movimiento. Puede hacer un split completo o casi completo. Puede patear decentemente hacia adelante. Puede patear decentemente hacia atrás. De hecho podría patear más. Pero su kibu de carro, la carrocería estorba. Si lo hacen de lado ya tiene más rango. Tiene rodillas. Tiene bastante más de 90 grados de dobleza en las rodillas por la transformación. También se doblan hacia adelante. Lo cual es un poco inconveniente a veces para posarlo. Puede mover sus piecitos un poquito o no para la transformación. Y ya. Básicamente eso es lo que tiene Bumblebee en cuanto a articulación. Y ahora Optimus. Estamos también a verlo un poquito más de cerca. Muy buen nivel de detalle también como pueden ver ahí. En los brazos. Hay un montón de detalle molado. También aquí al centro de la figura. Pueden ver ahí todos esos detallitos. Que no resaltan mucho por los colores del plástico sobre en que están. Pero aún así ya viéndolos un poquito de cerca se ven bastante bien. Su rostro también. Muy detallado. Algo polvoso. Que ya lleva tiempo ahí en esa. Pero bien fuera como ven el detalle es muy bueno. La aplicación de pintura en plateado también ahí es muy buena. Y no sé si sea. Si es nada más como. Esta pintura azul metálica. Tiene algunos reflejos de. Como ven de un azul a más claro. Entonces. Ahí en sus ojos. Pareciera que tiene los ojos pintados. De un azul más claro. Pero no. Nada más es la pintura. Azul metálica oscura. Que tiene reflejando la luz. De esa forma. Pero aún así es un efecto increíble. O sea. No sé si fue intencional. O si fue por accidente. Tienen ese efecto. Pero. Me sorprendió un montón. Porque incluso sin acercarlo tanto a la cámara. A simple vista se ve un poco. Ahora vemos ahí que ya se está descarapelando un poco esa pintura. No sé si también el plástico rojo. Pero ahí en fuera está muy bien la verdad. También pintura. Azul metálica. En un tono un poco más claro. En los parabrisas. Y así. En cuanto a articulación. Ese sí tiene un poco más de articulación con Volvo. La cabeza no tiene nada. Tiene también un bollo en el hombro. Entonces igual 360 grados. Tiene codos. Mediante un bollo también. Entonces también tiene rotación. Nada en las manos. Porque apenas tiene manos. ¿No? La neta. Lo único malo es que estos vasos no pueden alzarse. Ni para nada. Están fijos en esa posición. Perpendicular a la articulación. Perpendicular a la articulación. Entonces. Pues sí. Eso puede ser un impedimento. No tiene articulación de cintura. Pero pues sí tiene esta articulación arriba del torso. Entonces. Pueden utilizarla si quieren. Aunque sí se ve un poco extraño. Tiene. Un como. Up crunch. O sea. Puede. Doblar. Digamos. Su abdomen. Un poco hacia abajo. Por la transformación. Igual las piernas en ball joints. Aunque el rango de movimiento es. Menor. Bueno. No es que sea menor. Sino que. Hay que hacerle un poco a un lado. Dependiendo de hacia donde lo doblen. Porque el molde de las piezas. Pues estorba un poco. Entonces puede. Ahí se los ya le hundí la cabeza. Puede patear. Decentemente hacia adelante. Hacia atrás. No tanto. Porque pues le estorba ya esta pieza. No. No tiene rodillas. O sea. Este le cambió. Sus codos a Bumblebee por sus rodillas. Y pues tampoco tiene nada en los pies. ¿No? Que están moldeados en su sitio. Y pues si no. Básicamente este tiene los pies de. Los Optimus de. Las otras películas. Que no. De la continuidad original de Michael Bay. Porque en esa. En ese modelo está basada esta figura. Como les decía. Está basada en. Figuras anteriores de Optimus. Y pues si. Entonces son buenas figuras. Las dos. Y como les dicen. 99 pesos cada una. Entonces si todavía. En algunas tiendas. Físicas digamos. Las pueden. Encontrar. Si no hay. Pues en línea. Todavía están. Bastante disponibles. No. Aunque regularmente. Es por el precio original de. Entre 89 y 99. Entonces ya. Dependerá de ustedes. Si le quieren invertir. Esa cantidad de dinero. A cada una de estas figuras. Y pues ya. Básicamente. Sería todo. Para estas figuras. Ya son las últimas figuras. De esta clase. Clase Legion. Que hay en mi colección. Pues ya básicamente. La inmensa mayoría. De todas las demás. Reseñas que vamos a hacer. Para este canal. Van a ser para figuras. De tamaños. Considerablemente. Más grandes. Y pues ya básicamente. Sería todo para estas dos. Nuevamente. Estas han sido las figuras. De Bumblebee. Y Optimus Prime. Clase Speed. O Legion. De la sub línea. Energy on Igniters. Para la línea de figuras. De la película de Bumblebee. De 2018. Pues ya. Muchas gracias por ver este video. Hasta ahorita. Y nos vemos en la próxima. Cámara. Bye. Cámara. 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 Cámara.